...novedades. Mira, Josué, Claudia, está la parca. L.A. Park, me dicen. Este es L.A. Park. Y un aficionado le jala la máscara, le está jalando la máscara a L.A. Park. Se enoja L.A. Park y le da un golpe en la cara, en el rostro del aficionado. Josué. Oye, es algo grave, porque se trata, si así lo entendemos, una persona que se involucra en la lucha y le pega, pero severamente. Sí. Esto del luchador, digo, está muy mal, ¿eh? Está considerado como arma blanca un luchador. Esto es un delito grave por parte del luchador. El aficionado muy mal. Sí.